Hola, hoy voy a hacer vídeo de las lesiones de tobillo y el baloncesto, hablando un poco sobre los factores de riesgo y que nos puede ayudar a prevenirlo. Las lesiones de tobillo en baloncesto son de las más comunes y de las que presentan mayor severidad, porque muchas veces dejan problemas residuales de inestabilidad o lesiones condrales. Aproximadamente casi la mitad se producen en la caída de un salto y de esa mitad suele ser pisando a un compañero rival o sobre la superficie de la cancha. Un 30% de las restantes se produce con giros bruscos o cambios de dirección y luego el resto por tropezones, caídas y demás. Y luego entre los principales factores de riesgo para tener una lesión de tobillo, que la más frecuente es el esquince de tobillo, es haber tenido una lesión de tobillo previa. Se aumenta un riesgo hasta casi 5 veces más de haber tenido una lesión de tobillo o no haberla tenido para que se repita. Otro factor de riesgo bastante controlable es que los playeros con cámara de aire en el talón parece ser que predisponen a tener una lesión de tobillo, quizás por una falta de estabilidad en el apoyo. Y un calentamiento insuficiente, se ve que los jugadores que calentaban menos tiempo tenían mayor predisposición a tener una lesión de tobillo. Luego, no se observaron diferencias en la edad de los jugadores, el estado de forma, el desgaste del calzado o el peso y altura. Vamos ahora con la prevención. Se ha visto que el trabajo de recepción de saltos, el trabajo de cambios de dirección, de desaceleraciones y equilibrio, reduce el porcentaje de lesiones en el tobillo. No lo nombran este paper, pero seguramente el trabajo de fuerza también, a nivel de cadera o musculatura peronea, pueda beneficiarnos en ese sentido. No tengo referencias al respecto, seguiré buscando porque iréis viendo que voy a ir haciendo una serie de vídeos con temática alrededor del baloncesto. Entonces, seguramente recaeré bastante en estos temas. Ya que en jugadores que ya se han lesionado previamente hay ese alto porcentaje de recidiva, pues se revela como crucial un buen tratamiento de fisioterapia después de una lesión, ya que muchos dejan el esguince solamente restaurarse por plazios biológicos y cuando desaparece el dolor, independientemente de que la fuerza o la movilidad estén restauradas, reanudan el entrenamiento con un déficit articular ahí que nos predispone a lesionarnos otra vez. Entonces, con más motivos, si ya has tenido una lesión, haz un buen tratamiento de fisioterapia, acude un profesional que te valore y que te guíe hasta tu vuelta al deporte con garantías. Y ya para terminar, cuando hay una inestabilidad crónica de tobillo y hay que seguir jugando, el vendaje con tape se revela como el que favorece más la estabilidad de la articulación deficitaria y tal por lesiones previas. Por encima de las ortesis, aquí llamamos estabilizadores de tobillo, con las placas rígidas laterales o de las tobilleras elásticas. Espero que os haya gustado, hasta otra.